Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Uruguay, la Suiza de América, a través del mundo semanal. Rodeado de bellos paisajes y de diferentes tipos de animales, Uruguay es uno de los 10 países más verdes del mundo. A pesar de ser el segundo país más pequeño de Sudamérica, en Uruguay habitan más de 3 millones de personas, además de que en su territorio hay alrededor de 2.500 especies vegetales y resguarda algunos animales en peligro de extinción, entre ellos se encuentra el carpincho. Después de su independencia, el país alcanzó altos niveles de bienestar y seguridad, por lo que empezó a ser conocido internacionalmente como la Suiza de América. El actual presidente es el exguerrillero José Mujica, quien ha sido homenajeado por su trayectoria a favor de la soberanía nacional de los pueblos y la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, su gobierno será recordado por convertir a Uruguay en el primer país en regular el uso de la marihuana. Regulación. Ok. En el cultivo, la distribución y el consumo del canal. Ese es, digamos... Es la creación de una industria. Por un lado. Por un lado. Por un lado. Regulada a través de la ley. Su capital y ciudad más poblada es Montevideo, cuyo nombre proviene del portugués que significa yo vi un monte. Conoce más de este atractivo país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en BluReport.com.mx. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!